Seguridad Imposible Escribir La hipocresía El rock clásico, la música El llanto del niño en el metro, en la calle Vainas, para todo funciona Psicología o filosofía Medicina o ninguna del área de la salud Seguro me diría, no me alborotes la gente aquí Creo que sería, con independencia de las diversas posiciones que tengan ustedes, los convoco a participar en esta actividad Igualdad 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 Igualdad